Matiz Cultural, Noticias El presidente de la República de Guatemala en funciones, Jafet Cabrera, presidió el cambio de la Rosa de la Paz conferido al maestro Felipe de Jesús Ortega Iriarte. En el ámbito de la música lo conocí, es un hombre que realmente ha dejado una vida ejemplar en lo que es la música. Además de que se ha involucrado en la medicina, es un gran médico y ha sido psicoanalista, ha metido la música en fumoterapia, bueno ha hecho grandes cosas por la formación guatemalteca. El ministro de Cultura y Deportes en funciones, Max Araujo, concedió el otorgamiento del cambio de la Rosa y el nombramiento de mensajero de la Paz a Ortega Iriarte. El arte en general es para los demás, el artista no trabaja para sí mismo, sino para los demás. Por supuesto tiene que estar satisfecho él mismo con su obra. Yo les he dicho siempre a los grupos que he dirigido, corales o instrumentales, que si no sentimos la música no vamos a transmitir el sentimiento. Entonces he logrado, sobre todo con el coro universitario, con quien trabajé tantísimos años, gente que cantó ahora, que ya tenemos más de 50 años de estar cantando juntos, expresar lo que estamos sintiendo. Con este acto solemne el Ministerio de Cultura y Deportes reconoce la trayectoria del doctor Felipe de Jesús Ortega por su destacada labor en el ámbito artístico y cultural. Gracias.